Tres golpes diarios, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los tres golpes diarios? Por decirlo, en el ejército es... la vuelta es... No, nada, no, no, no eres aboteado ¡Ay! Yo no he hecho nada, güey Exacto, yo... Ah, pero ahorita, ahorita que termine la misión de la... Es por acá Ahorita que termine la misión de las piedras Es por acá ¿Te faltan tres? Inspeccionar por acá Ven acá ¿Qué hay acá, güey? Aquí debe haber algo Mantiene la clave y todo, vea ¿Cuál es el yondo? ¿Aquí qué, güey? Espera, espera, pongamala esa es la huela uy marica eso aquí que uy no se ha no se ha ya marica esa vuelta aquí que parce ay este gue puta has venido para mi? o era todo un sorriso o quizás es ambos quizás es una sorriso triste incluso que sabías que estaría aquí que es eso? deberías pensar en eso pero yo ya conseguí el mapa acuerda que ya lo entré en el mapa yo lo tengo no voy a mentir no va a ser bien y estoy bien quiero decir será divertido para mi pero no será bien para ti no tome venga 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 tome 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 duro duro listo 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 ya listo venga hijo de puta madre mire como tiene la gente ahí toda toda descuartizada deberíamos hacer justicia por nuestra propia mano hermano ¿Por qué cuento ir a entregarlo? Yo sin querer, queriendo, hice la del mapa. Vamos a entregarlo. Se lo cuelguen al hijo de puta, vamos. Vamos a llevarlo para allá entonces. Ustedes es lo que dicen, ustedes es lo que dicen. Si los llevamos, pues los llevamos, hermano. A mí, a mí no me parece que deberíamos dejarlo vivo, nosotros deberíamos darle valido. Nada de lo que tenemos ahí, vea. Oigan, no sube ni baja esa mierda de... Lo que hago bueno, por cada cosa buena que hago, hago diez malas, no sube ni baja. Un parcero, parcero, me extraña. Estoy en medio de un mago. Estoy en medio de un mago. Estoy en medio de un mago. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué fella? Puta el piso en el piso y nos vamos a ver. ¡Eso es un maldito! Me gusta para un perro, güero. ¿Un tiro? ¡Para verga! ¡Hijo de puta! ¡Otro, otro, otro! ¡Rematémoslo! ¡Oh, gracias! ¡No puedo, no puedo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué monstruo! ¡Y aunque no he visto el sótano, cabrón! ¡Oh, hay muchos chistes de aquí! ¡Vamos aquí! ¿Cuánto fue eso? ¡Aquí hay dinero para tus problemas! ¡Gracias, señor! ¡Cuánto fue eso! ¡Ah! ¡Veinte dólares, güero! ¡Dónde está el deputado cuando necesitas uno! ¡No, señor! ¡Estoy aún aquí! Pero vamos a peluquearnos porque... ¡Vamos a aprovechar! ¡Tiene que estar más acá! ¡Quieto! ¡Buenas noches! ¡Oh, bueno! ¡Aquí hay mira feo! ¿Qué pasó? ¿Curado o qué? ¡Hare verga! ¡Me pateo esa vulva! ¡Vamos a peluquearnos! ¡Cortar pelo! ¡Vamos a cortarle el cabello porque está muy larga! ¡Vaya, bacano! ¡Cómo le creces, ¿sí, no? ¡Cortar! ¡Pelo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Estilos! ¡Uy! ¡Ese está chingido! ¡Ese es el mero... El mero feo, ¿no? El mero feo. ¡Vacano! ¡Vacano! ¡Mero rapid, ¿no? ¡Mero rapid, ¿no? ¡Mero rapid, papi! ¡Qué pulidito! ¡Usted es bien pulido! ¡Listo! ¡Vamos a echar una de póker! ¡Listo! ¡Uh, quedó chigma, quedó chigma el cortecito! ¡Pero rapid, ahí! ¡Pero vamos a jugar a ver qué es lo que es! ¡Señores! ¡Vote, vote a ver, vote a ver, papi! ¡Vote a ver! ¿Aquí no me va a votar el juego o qué? ¡Nos vemos! ¡Listo en el truco! ¡Aquí no me va a votar el juego o qué! ¡Ah, listo! ¡Ya ahora votó, votó! ¡Pero a ver qué es lo que hay ahí, papi! ¿Qué me votó ahí? ¡Acercar, acercar! ¡Me votó un treo! ¡No me votó, no me votó! ¡Fue nada, huevón! ¡Pero vamos a cañarlos! ¡Vamos a cañarlos! ¡A ver! ¡Vamos a cañarlos! ¡Este juego es de cañar a la gente, papi! ¡Y todos fueron! ¡Qué bueno, rea! ¡Todos fueron! ¡Listo! ¡Uy! ¡No sea, marica! ¡5! ¡3, 8! ¡No! ¡3, 8! ¡No! ¡Tengo! ¡A ver! ¡No! ¡No tengo nada, huevón! ¡Algo chingo ahí que me votó! ¡No! ¡No hay nada ahí! ¡Un 9! ¡Uh! ¡No alcanzo! ¡Vamos a cañar! ¡Voy, papi! ¡Voy! ¡Vamos a cañar a ese hijo de puta! ¡Voy, voy! ¡Váganla después! ¡Juegue, juegue! ¡Uy, quieto! ¡Bote otra! ¡Eso! ¡La última! ¡La última para ganar! ¡Ah! ¡No, no! ¡3! ¡No! ¡Me faltó un 4! ¡Si no le haces una escalera, ¿no? ¡Pero no la tengo, huevón! ¡Tengo un 3! ¡2 de corazones! ¡No les pica! ¡No, nada! ¡Va a pasar! ¡Uy! ¡Se fue con toda! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de putas! ¡Papese! ¿Cuánto fue? ¡Parte rey de gana, ¿no? ¡Así perdí 10 millones apostando de verdad a mi cabrón! ¡No, jea, huevón! ¡Yo nunca he jugado plata en esta mierda! ¡Yo jugué a la cachimona! ¡En el ejército jugué a la cachimona! ¡Voy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la misión, huevón! ¡Vamos a ponerme yo a perder plata ahí, huevón! ¡Vamos a jugar otra partida! ¡Otra manito! ¡Otra manito! ¡Vamos! ¡De pronto! ¡Cambio de silla! ¡Listo! ¡Bote esa mierda a ver, pues! ¡Bote, bote, huevón! ¡A ver qué es lo que es, papel! ¿Cuánto me boto ahí? ¡No, pero es que usted lo que echa es mugre, huevón! ¡Un 3 y un 7! ¡No! ¡Vamos a ver cuánto está algo bueno! ¡Listo! ¡Uf! Bueno, hay más o menos Tres 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 Tengo un Par de treces Pero Siete Esto no tengo Voy Voy, voy, voy porque echa las otras dos En New Vegas no Voy para allá, 26 Y se me hizo ya en materia jugando Tres Tres Ocho Cuatro Esta pelada a otras dos, muñeco Uy, esto va largo Van Están tirando duro Puta Y por puta Se están tirando Están apostando plata Qué bien Tengo Un Tres No Pican Tres Dos Tres Cuatro No 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 Yo no Yo nunca En la cachimona si llego de jugar plata Como Millón Weón Uy, esta buena Reja fue con Todo Vámonos con todo También Falta lo que hay Ah, no Es que estaba ganador Ese perro Beautiful, ¿verdad? Tiene una escalera Así Por Tiene Un par de tres Nomás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó perro? ¿Está muy bravo porque perdió? Cara Verga ¿Cree que me dé Estos Le dé cuñados con usted O qué La lámpara Me voy duro con usted Acá si quiere Oh, marito Bueno Vamos a ver Venga, a ver Tiro al blanco, vamos Ah, tiro al blanco acá Mira que yo tengo dos caballos No, no Pero tú no vas a perder más plata No está muy arreglado Ese juego está muy arreglado Vamos Vamos a hacer la de las piedras Más bien, güey Yo con el ejército Si jugaba la cachimona, güey En la cachimona Si le metía plata Pero una vez Puele un soldado, güey Le quité Como un millón de pesos Madreta Al soldado Y le devolví Bueno, le devolví Como 700 lucas Porque me dio vaina, güey Porque era el sueldo del man, güey Pero Con la cachimona Si le metía plata Esa mierda ¿No? Pues se lo coqué, güey Ese fue el que Le levantamos la pata La otra vez, ¿no? Ya no somos amigos Dice No te lo aburrán Quiero This way, chica. No, no, no. Deja, no. Deja ser. Interactuar por ahí. Ah, madre. La otra, la otra está lejos. Vamos a buscar el... Vamos a buscar la piedra. No, marica. Esas misiones de pescar no me gustan, güey. Son muy tontas misiones. Qué estresante, güey. Como un marico uno pescando ahí. Pero ya la hice. Yo ya hice como dos. Ay, qué puta. Ay, qué puta. Esto está como muy... Cuidado por acá. Dice como dos. ¿Qué dices? Dice como dos. Ay, este marco. Caballo, marica, vamos. La puta para ahí que fuera ciego, hermano. Para que no tuviera... No, pero es un muy, muy, muy... Si la hago es porque me toca hacerla obligada. ¿Te arresto? No, güey. Esa es muy bobo. Muy bobo uno ahí. Como un marico, no. Me salió el mal de los pescados, queridos, también. Que le puedo vender pescados. Pero nada, nada, nada. Pero nada, nada, nada. Ah, soy super putas, hombre. Yo sentía que me iban a robar, güey. Yo sentía que me iban a robar, güey. Ok, no. ¿Listo? ¿Dónde voy? Hay un paletero cerca. Ahí la miramos de una vez. La Piel de Lobo. Yo recuerdo este pedacito. Por aquí me dio bala duro Duro me dio bala acá Yo me maté con más 30 Qué maluco Es que ya no es como A llevar el caballo Te vienen a llevar Qué pasó aquí Ay no marica No, no, no Me voy, me voy No, no El puto perro me mordió Yo no le quise hacer nada Me voy, me voy, me voy de acá Me voy de acá, me voy de acá Puta Pero déjeme pasar Ay, sacaré Te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar No, no, no Me tocó matarlos Muera en serio Eso muerto aquí qué Eso muerto aquí qué Eso muerto aquí qué Me voy de acá No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esto acaba yo Venga para acá Maricón Cabrino de acá Hombre Para no subimos Para no subimos Diciendo Es cierto Esto cabrino de acá Nos calentamos ahí Maricamente Maricamente nos calentamos Yo quería saludar al man Y se me activó la pistola He calentado ahí Pero bueno Ya pasó todo Creo que ya pasó todo Maricamente nos calentamos El parche ¿Sí o no? Sí, sí Es que a veces Me pasa muy a menudo Tengo que enfundarla Por decirlo aquí Tengo que enfundarla Yo le iba a dar L2 Para saber que es lo que Pasaba Me lo estoy apuntando Le cabrón es Vamos a mandar algo Vamos a mandar Lo que tengo acá ¿No? Ropita No, yo tengo ahí ropa Yo tengo ropa buena Espera ¿Sabes que no me la he puesto? Espera Me tengo otra Otra machimba Tengo otra machimba Pero Esta es la Este Ahora ya tengo ya Enviar Enviar correspondencia Creo que esas son las piedras Vamos a escribir Esto con el próximo courier Listo Envíe la ubicación Al menos 5 rocas talladas A Francis & Clyde Para cobrar la recompensa Y vea cualquier oficina De correo Cuando hayan pasado Como menos 24 horas Listo Vamos por la otra piedra. Te loco qué, otro predicador. Yo prefiero un espacio entre mí y mi congregación. ¿Está ahí hermano? ¡Claro! 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 ¡Las cosas buenas que malas! Podríamos estar juntos durante toda la eternidad. ¿Tú y yo? ¡Sí! ¿Tantieño? ¡Claro! 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 mi amigo, me gusta patear con las dos piernas me imagino, me gusta patear con las dos piernas mi amigo, que podíamos estar juntos los dos, que si hacía cosas buenas, podíamos estar juntos en la eternidad, si, híjole, gordo ese y yo, ahhh, madre de san, como así, mato mire la espalda, ah, listo Uy, un oso por ahí, un oso Vamos a llegar, ya vamos a llegar ¡Aquí estoy de puta que es! ¡Aquí estoy de cobro 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 que es! un puma pero toca llegar antes de que nos mate ese bicho hermano, que si no perdemos la piel yo soy malito yo soy de buenas para que me mate los animales de buenas, de buenas vamos a mirar a ver si podemos llevar la piel rápido uy, aquí queda esa vuelta esta vuelta acá, muchachos me pongo un sombrero pero eso de pagano no tiene nada de pagano no tiene nada eso es un ritual satánico es peligro esa gente por acá vamos de acá más bien antes de que nos hagan el rival pagano nosotros acá me empalicen un oso por ahí veo un oso me empagan me clavan una estaca por el hopo me empalan aguanta uno morir así aguanta uno morir que muerte tan miserable que muerte tan miserable morirse empalado vamos a venderle tengo una piel de tengo una piel acá elegante una vez en una vida una vez en una vida ¿eh? me ayudas a hacer buen uso de esto aceite para armas carnada para emperador vaya yo listo comprar pasador de oso ah es que no puedo ver acá no puedo acá ver el qué par de chimber bueno vamos a vamos a qué a buscar la otra la otra la otra dos que nos faltan nos faltan dos tres dos esta es la brevecita no está por acá cerca por acá cerca crítica fuimos fui un campamento enemigo men ya 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 Ahí está la cabeza Falta uno ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Listo No había nada ahí No tienen el nivel conmigo No hay nada ahí con ellos No tienen el nivel para mí Dale bala Dale unos breves Tenían que estar haciendo acá Era para el perro Aquí ahí esto es plata Aquí esto es Recepción de cada medicina Esto sirve País de Valeriana Para apoyar más No hay nada así como Como elegante Algo que necesite uno para acá No hay nada No hay nada bueno Vamos a comer Yo soy muy cobarde Si fue muy cobarde A uno botado en plenos hasta 0 A uno es botado Es como la chuequita Lásima que me la mataron La chueca si es la propia Ese está bueno Estrellas píllela Estrellas píllela No, no solo Uno solito Uno solo papi Deme las tres Deme el de tres Pisas Despellejar apenas Me sirvió ¿Hay algo ahí? Aquí hay un Debe haber un Coso legendario Por eso, ¿no? Certo está Debe haber un Coso legendario Porque le doy una marca Por eso Un animal legendario Por acá Vamos a cazarlo Que animal Habrá por acá Legendario Penado Legendario Macho Ah, muy bien Penado Legendario Macho Seccionar Vamos a ver si lo podemos Cazar Parse Dispeccionar ¿Qué pasó? ¿Me perdió el rastro? No juego ¿Me perdió el rastro este tipo de puta? Puede ser Bueno, acá está Acá está Está arriba Ya lo pillé Ya lo pillé Listo ¡Ay! ¡Se fue el rastro! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se volvió a parar! ¡Se volvió a parar! No, nada Ya se para Ya se para Ni por las putas Ni por las putas Se para allá Listo Excelente Quítese de ahí Marica Cuando uno no necesita Que se atraviese No se atraviese Listo Y eso sí fue rápido Estamos muy lejos del paletero Deberíamos como Ir a venderle Esa vuelta ¿Cierto? Para eso Ah, pero perdí Deberíamos venderle Esa vuelta Porque estamos lejos De cuánto me lo pierdo No, pero la de los legendarios No pasa nada A los animales legendarios No pasa nada Ya la he comprobado Yo por qué presiento Que me va a saltar un puma Y me va a matar Yo la presiento No, ese gran No, ese gran Esto es ahorita Ahora acá Le voy a ir a vender Esta vuelta Acerquita Parcero, le tengo Le tengo lo que usted quiere Ok, let's take a look at it Ya le tengo Tengo ¿Dónde está? Piel de jabalí En perfecto estado Le tengo piel de venado Legendario En perfecto estado ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más quiere? Tengo corazón De lobo Le tengo Individuores de lobo ¿Qué más quiere, mijo? Dígame Tengo un colmillo Listo Pluma de venado Pluma de venado Les tengo Pluma de venado Vea Las voy a vender todas Para que me digan Que es malajote Tengo pluma De pavo real También Ah, a ver si las consigo A ver si las consigo No se las consigo después Le monto la cacería Listo Ahora sí me voy a ir a buscar Está muy charlada Esa 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 Está muy charlada Esa La piedra Que puto está por acá Listo Ahora sí Nos vamos a jugar No No pude hacer El intenté We've Pero Pero no me salió No La intenté Varias veces Pero no me salió Para que le voy a dar Le voy a dar popo Intente hacerla Pero no me salió Ahorita no Ahorita 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 las compramos Ahorita por allí Más bajito Ahí hay otra tienda Ya vámonos de acá Porque es que Por acá hay un puma Yo sé que ese Me va a matar Me va a matar En el momento Me salta No con ese Con ese Con el del pañuelo Y eso Lo mismo Y guardé la tuenda Y todo Y me lo puse Cuando llegué Pero no Pero no A mí no me salió No sé si le salió Pero cuál es El pañuelo El pañuelo escondido O el pañuelo El otro Hay un pañuelo A mí no me salió A mí no me salió Bueno Ahorita lo intentamos Hacer entonces Para que se tapa la cara No Ahorita lo intentamos Cómo va a hacer Déjame primero terminar Buscar las piedras Porque las piedras Están muchas Las De buscarlas Sí Porque yo pillé También cómo va a hacer El glitch Pero no pude Por más que lo intenté No pude No se vaya a tirar Por acá Por el despeñadero Y mate Ah bueno Llegamos a la piedra No estamos cerquita No estamos tan lejos Cerquita Ay Creo que debe ser por acá Ay marica Ve eso ¿Qué es? Los huesos Esto es de gigante Otra voz Sí claro Aquí en el nevado Del En el nevado En el Ruiz y en el Cucuy En el de Boyacá Claro Creo que sí Creo que sí Estaba ahí Ya estuve Ya pide la otra piedra Creo que es esta Y claro Cuando se sale en el ejército En un entrenamiento En un entrenamiento De Montaña De nevado Listo Creo que me falta Una sola Creo que me falta una sola La otra Sí Me falta una sola La otra está Punto Sanhagen Acá arriba Ah Así fue Pucha Ahí está Vamos para allá Frío Como un doble Hueso Frío Madre Que eso no aguanta La nieve Es para uno Ir a pasear Un día Pero no Para qué hace Uy no sé Hace mucho frío Paseado Demasiado Para mi gusto ¿Dónde va? Si Hueso Se va a tirar Por el despañadero Madre Verga Eso se va a tirar Por el despañadero Si Eso hace un frío Uy no sé De noche No sea mal De noche Muy frío Pero La nieve Colombiana No es como La nieve Que usted ve En Europa ¿No? Pues que La 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 nieve Colombiana Es muy dura Güero No es como Usted ve En las películas Que tira No La nieve Colombiana Ah yo ya he estado Por acá Si O sea Ya fue donde Consigo un tesoro Porque como nosotros No tenemos O sea Nosotros no Ya estuve por acá Nosotros no tenemos Eso son Como le explicara Para que usted Me entienda Resulta y pasa Que en otros países Hay Hay nieve Hay picos O hay nevados Que cambian Que cambian Dependiendo de la estación ¿Me entiende? Entonces Entonces por decirlo En primavera Pues se derrite La nieve No hay En otoño Bueno Y hasta que llega el invierno Y vuelve Y se llena de nieve Entonces es una nieve Más blandita Que la de aquí Porque es que la de aquí Nosotros tenemos Picos perpetuos O sea Siempre hay nieve Siempre hay nieve Entonces cuando hace sol La parte superior Se derrite Y se congela Y así se la pasa Y se derrite Y se congela Y cae nieve Y derrite Y se congela Y esa mierda Es un hielo Es duro Entonces Es diferente Si me entiende La nieve es diferente Es que cuando Yo estaba en el ejército El batallón Que estuve yo De fuerzas especiales El bajo P1 En su momento Iba a ser un batallón Hay un bicho Vámonos de acá Hay un bicho por ahí Hay un bicho por ahí Hay un bicho por ahí Me va a matar Este caballo Se asustó Se asustó El caballo Vamos al serpiente Aquí hay algo A ver Me llevo Me llevo el arco El arco también es Bueno Por si las moscas Eso no fue una serpiente Ni poli No Que no las he podido sacar Porque no he conseguido plumas Las plumas No Las flechas pequeñas No las venden Si escuchas Si escuchas Ese grito No es de Ese grito No es de Ese grito No es de Un jaguar Una bruja Un lobo ¿Cierto? Sí Algo Algo grande Es algo grande Huevo No es No es cualquier huevo Nada Es algo grande Un lobo como un tiro, perro, 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 perro como me embistió el hijo de puta bandido que mejor que pase, que hace yo no que, estoy peleando aquí con los animales que perro como me embistió, bravo a tomar agüita le salió ahí los comerciales como me embistió el hijo de madre puro duro, me metió un, me has dicho casi me empala ese casi me empala wey bueno, usted cree que yo he podido con las alertas no las he podido, no las he podido poder armar con las alertas de de que, de youtube, perdón, de twitch no las he podido, mano no las he podido organizar todavía vamos, vamos, vamos vamos para arriba tienes que levantar el lector de voces como así como es el lector de voces ah, para los para que para que para que me lean en el chat como lo hago como lo descargo eso vale plata yo ya no tengo plata eso toca como que pagar una licencia no se como es la vuelta y donde lo compro donde lo compro lo compro ese bicho eso hay que lo que queda ahí yo por acá no he pasado yo recuerdo por aquí no he pasado vamos vamos a meternos ahí a mirar esos son malos ah, marica esos son malos ¿sí? tomelo, bueno nos fuimos nos fuimos nos fuimos de acá nos fuimos vamos 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 tirablanco corre como el fuego tirablanco corre como el viento tirablanco esto es lo joderiscold listo, listo, listo Vamos, 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 vamos. Vamos para arriba, ya coronamos. Ya nos pelamos a uno, ya coronamos. Los dejamos menos un hombre. Donde el perista lo compro, bueno. Cuando bajan del perista, porque ahorita estamos lejos. Desde el perista estamos en la puta mierda. Ahorita vamos para mero frío. ¿Hay pie de la patasola? Ah, huevo. Esa cabaña que... ¿Y malos también o qué? Imagino. Es un pueblito de gente bandida. Ok. Ah, no. Este fue un pueblito donde al principio matamos un poco gente, ¿sí o no? Quizás. Creo que sí, ¿cierto? Creo que sí, que ese es el pueblito. Ah, sí, este es el pueblito que matamos un poco de maricón. Me acuerdo, ya me acuerdo. Me acuerdo, ya me acuerdo. Vamos para arriba. Esta es la última piedra. Tranquilos que ya. Vamos a platinar este juego. Y, huevita, mi primer platino va a ser con el Rep Prevention. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe realmente? Con el botón de arriba del gatillo derecho marca los objetivos del DTE. Listo, listo. Todo bien. Muy bien. ¿Qué por acá? No hay nadie por acá, ¿no? No hay ni un alma, huevita. Nada. Pero aquí se deben asustar. Tengo que dormir, huevita. Tengo que dormir porque... Fui pailas. Pero... No, voy a dormir hasta que llegue... Ah, no, es que ya estamos en el objetivo, ¿no? Que vamos a dormir, hombre. Ya, ya llegamos a hacer lo metido. Esa piedra tiene que estar por ahí. Inspeccionada, tílala. Listo. Creo que están todas. Listo. Listo. Ya creo que están todas listas. Vamos a acampar. Vamos a acampar. El... El fallout. Pues, parce. Yo estaba jugando el 4. Pero no lo estaba transmitiendo. Lo estaba jugando. Eh... Sinceramente, huevita. Mediodía. Tarde. Noche de 20 horas. Tarde. Es que allá... Porque dice que es mediodía. Ah, es que ya es de día, huevita. Pero... Vamos 8 horitas. No sé, huevita. Es que es un juego muy... Es un juego muy lento para... Para hacer un juego para uno transmitir. Muy lento. Y andar uno a pie para arriba y para abajo. Como un maricón. Que sea que hay caballos, huevita. Yo no. Y una trama ahí. Ah, pero espere. Que me voy a hacer un viaje rápido. Me voy a hacer un viaje rápido. ¿Qué pasó? Darse en la tienda. El 76. El 76 también. Yo estaba jugando el 4. El 76, huevita. Toca celo. Toca celo. Claro. Lo podemos traer. Sandenis. Perry. Carlin' Men. Valentine. Uh, esa está buenísima. Sí, esa me la pillé. ¿Dónde vamos, huevita? Vamos para este pueblo. Yo no sé que este pueblo queda en la cara. Bueno, estoy esperando la segunda temporada. Esperando la segunda temporada. La segunda temporada. Va a verlo. Creo que no demora en salir. Creo que el otro año es que salió. No me tira este año como que el pavo tan sencillo para el otro año. Al otro año sale. 2026. ¿Qué es lo que hizo? Por el protocolo para... No, pero aquí no hay nada. No hay protocolo, no hay nada. ¿Qué protocolo vamos a tener acá en tu fondo? No hay nada. Yo tengo ni la culpa. El colombiano. Creo que voy a ir a mandar... las últimas cartas. ¿Cierto? Las últimas para mandárselas loco a este. ¿Aquí protocolo yo creo que es? ¡Ah, este hombre! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que? ¿Qué le pasó papi? ¡Gavin! 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 ¿Qué tienes ese loco? ¡No podemos jugar! Lo más que nosotros somos un país que no tenemos enemigos con potencial atómico, ¿no? Pero eso es que no te lo temo a ninguno ¡Corra, mano! ¡Corra! ¡Gavin! 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 No me merezco esto. Yo era un señor. Jeremia Compson. Compson Stead. Buen para ti. Si hay algo que se rechaga. Ellos tomaron todo por mí. ¿Quién lo hizo? Ellos. ¿Y qué llevaron? Mi vida toda. Mi forma de vivir una carrera. Me gasté muchas cosas. Pero eso es mucho que gastar. Mira aquí, viviendo en la mierda, en la lluvia. Me desculpe. Yo la bilis. Vomito la bilis. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? Y hombres fuertes hacen tiempos fáciles, ¿no? Y hombres... Tiempo fáciles hacen hombres débiles, ¿no? Y hombres débiles hacen tiempos difíciles, ¿no? Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? Eso es un ciclo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos viviendo tiempos difíciles o tiempos fáciles? Tiempo. Tiempo. Tiempo es la lluvia. Pero eso es a nivel... Eso ya es a nivel... Eh... Creo que hay que hacer. ¿Fue lo que dijo que le tocaba hacer con este loco? Yo no le paré de bolas, güey. ¿Qué se hizo de mal parido? Creo que toca de loco ahí. El que vaya, es el que vaya. Creo que había que hacer con él, ¿no? No me acuerdo, güey. Acá. Es la misma mierda, eh... No creo. Podría ser que sí, pero no, güey. Yo sí creo en esa frase que tiempo fáciles hacen hombres débiles, güey. Digo yo. Yo sí creo en esa frase porque la verdad, güey. Tiempo fáciles hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y se vuelve a repetir toda la vuelta. Cuántas veces en su generación, cuántas veces la generación, o sea, cuántas personas en nuestra generación habrán tenido plata, güey. ¿Familia? ¿Cuántas habrán sido millonarios y la perdieron y quedaron en bancarrota y volvieron y se pararon así sucesivamente? Cami, saluditos, parcero. Tantas generaciones que hay detrás de uno, güey. Es que hay muchas generaciones. Demasiadas. Demasiadas. Si usted tiene un nombre español, güey. Si usted tiene un apellido español, Gomas Veras, parce. Los españoles que venían a estos lados del mundo eran porque venían con platica a montar su negocio. ¿Sí me entiende? Y así sucesivamente. ¿Colombia tiene la mejor milicia entre nada? No, para nada, güey. Colombia no tiene la mejor milicia entre nada, güey. Pero es que para ese tipo de temas nadie le está preparado a hablar, güey. Nosotros no estamos preparados para una pelea regular contra otro país. Nosotros solo mera guerra y guerrillas. Registra la casa en busca del reloj, la pistola y el libro de cuentas de Copson. Ni la mejor capacitada ni la mejor entrenada, parcero. Saque eso de la cabeza. El hecho de que nosotros tengamos aquí una pelea no quiere decir que tengamos el mejor ejército en Latinoamérica. Es un mentirazo. Pero a la gente no le gusta escuchar eso, parcero. Por orden del juez de Merit de Holden y las Cortes del Estado de Lonei, por la presente concedemos la recuperación de esta prueba y todos los bienes de este tipo del Banco de Rodes. Listo. Ahora leímos. ¿Es por dónde nos metemos? Por el otro lado. Pero necesito luz. Espera que necesito luz. A ver un culo. Acá. 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 Con este cigarrillo. Esta es buena. Esta es buena. Guardar. Acá apago la lámpara, tonto. ¿Por acá? Ah, tocho. Ah, pero ese es al otro lado. Sí, por aquí yo la vi. Yo por aquí la vi. Acá está. Esa sí está acá. Respecten la carta. ¿Qué hice? ¿Qué hice? De nada, señor Thompson. Me temo que no puedo ofrecerle más trabajo en la plantación. Me agradezco la ayuda que nos ha dado, así como la que me dio tu padre, el padre de su padre antes que usted. Los tiempos difíciles para todos nosotros. Está presente en nuestros pensamientos y oraciones. Adiós. 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 ¿Que no te voy a mencionar carta? Quería, este es Jeremiah. Aquí no hay nada de valor. No te he podido dar ni una manera por esto. Te has tomado un trago de whisky cuando quieras, Bill. Lamento mucho de ir que Betsy falleció. Seguro que el cielo no será más llevadero. Las cosas son más fáciles de allá, por supuesto. Falta algo todavía acá. Falta algo todavía. ¿Que cosa la milicia de Colombia es superior en las demás? En otros países, no? En la guerra de guerrillas, eso sí. Para que uno hagan mierda. La guerra de guerrillas. Muy fuertes. No hay nada. Ok. ¿Dónde está toda esta vieja? Hay otra carta. No he hecho nada. A ver. Quítase a papá. Le dije que te mantuvieras alejado del muchacho. No quiere verte. Dios ninguno de nosotros quiere saber de ti. Ninguno de nosotros no quiere nada que te haga. Rance. Rance. Aquí hay como algo, ¿no? Como hay un sótano ahí, ¿no? Infeccionar carta. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver. Que se va a hacer concepto. A ver si hay que hacer concepto. Dicho que a tanto de vuestros clientes, como de nuestros clientes, como de nuestros clientes, nos vemos obligados a despedirlo. Aquí hay un lugar, un lugar para donde comparte la compañía. Ciencias de un amigo como tú. Al malo lo escribieron, güey. Ah, una puerta de caja, ¿eh? Ese es el mago, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos encontrado este lugar primero. Sí, fácil. Estoy solo buscando algunas cosas. ¿Es un revolver tuyo? Hemos encontrados. ¡Ah! ¡Hijo de la mierda! ¡Vamos, hermano! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puñala al pecho! ¡El pecho! ¡El hígado! ¡Esa mierda! ¿Qué se hizo? ¿Dónde está gordo? ¡Venga para acá, perro! ¡El pecho! ¡El pecho! ¡El pecho! ¡El pecho! ¡El pecho! ¡El pecho! ¡Tómelo! ¡Uy! ¡A este perro sí me coronó! ¡Uy! ¡Le coronó feo! ¡Tómelo! ¡Pero métaselo! ¡Métaselo! ¡El pecho! ¡Uy! 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 ¡Pero eso de puta! ¡Y se hace pelear a cuchillo, huevo! ¡Tómelo todo! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió 30-0! ¡Ya perdió 30-0! ¡Ya perdió 30-0! ¡Vamos a robarlo para que sea serio! ¡Vamos a robarlo para que sea serio! ¡Ya perdió 30-0! ¡Ya perdió 30-0! A mi cuchillo me matan. ¿De dónde? Carra. Jamás. Jamás. Realmente cuchillo nunca. Esa mierda no la enseñan acá en Colombia. No sé. A mí nunca me enseñaron nada vuelta. Y no conozco el primero tampoco. No. Solo la cuchilla ahora. Esta vuelta aquí, ¿qué? ¿Cuánto está acá? Vamos para el ramo. ¿Qué es eso, bro? ¿Ah? La gente piensa que porque uno... Hay gente que piensa... Hay muchos de ellos que piensan que porque uno... Pues militar uno sabe pelear con todo, weón. No, eso es mentira, mano. ¿Leo los libros? Véngalo. No, yo puedo... No, deja. Espera, a ver. Negros recuperados. Tiro de cuentas. Negros recuperados, mano. Recompensas. Ah, es que el man cazaba negros, weón. ¿Qué perro? El man cazaba negros. Qué gonorrea. El man cazaba negros, no hay más diarios. Ah, quizá el otro, sí, ya. El otro, no hay más diarios. Diario viejo, es el fin. Estaba cerca de Ruedes cuando me atraparon. No olvidarás el día en que me muera los ladridos de ese perro junto a mis pies, aunque dudo que falte mucho para ese día. Ayer me dieron 50 latigazos y me darán 50 más. No creo que pueda soportarlo. El hombre dijo que estaba haciendo su trabajo. Creo, aunque en mi opinión, no le importa que ese tipo de empleo es bastante peculiar. Estoy oscureciendo, así que me acabo. Se acabó por ahora. Espero vivir para el final de esta guerra y la victoria de la justicia. Eso es de un negro, ¿no? O el diario de un negro, ¿no? Aquí ya no hay más nada, ¿sí, no? No hay más nada. ¿Y creía que los dados eran como Rambo? No, güey, ¿dónde, dónde? Ojalá, güey, puto, no fuera como Rambo. Hay gente que tiene la creencia, pero no es así, parcero. Realmente no es así. Me vuelve al sótano, pero ya fui. ¿Hay más todavía? No jodas, ¿sí? Vamos para atrás, a ver. Pero no encontré más nada. Aquí al fondo. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay lámpara. No hay nada. 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 detrás de las escaleras ¿dónde? aquí no hay un culo no, nada, no hay nada ahí detrás no, no hay nada no hay nada más, vamos ya me voy de acá no, no, no es lo que más me gusta de Rambo arica, Rambo es... no, es Rambo eso es una mentira, es una película de ficción en la vida habrá un hijueputa faltado como Rambo ¿dónde? otra vara cara de trampa a ver que me está en un bar y eso sí ya los motive de ver el resto ni conocido es que Rambo tumba helicópteros con flechas Rambo tumba helicópteros con flechas ¿dónde usted ha visto eso en la vida? ¿qué es lo que pasa con esto? ¿eh? mis cosas no entiendes esos pasos, ellos cambiaron todo yo era un buen trabajador yo tomé la confianza en mi trabajo ellos lo tomaron me lo tomaron me lo tomaron oh man some jobs ain't for saving and some legacies they are for pissing off what are you doing? that's my history damn you damn you I still exist oh god god help 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 Listo, ya volvimos, ¿no? No, me había apagado el micrófono, yo me mentí, muchachos. Listo, porque no, weón, porque no sé. Y el destino lo tenía como un parro viviendo para ahí en el monte, weón. ¿Para qué lo va a matar uno, weón? Que ya el destino lo está cobrando. Si lo mato sería mandarlo a descansar, weón. ¿Me entienden? Usted sabe que la muerte no es mala, weón. Si usted se pone a analizar la muerte, la muerte no es mala, weón. Aparte es buena, porque usted deja de sufrir. Deja de, si me entienden, de padecer sus vicisitudes. Entonces, ¿pa' qué lo vamos a matar? O sea, ¿pa' qué lo matamos? Vamos a no descansar, que siga sufriendo como un perro en la calle, weón. ¿Qué putas hacemos ahora, weón? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cazar un animal o qué? ¿A dónde es que estamos? Aquí ya la cazamos, el de la... El lobo ya la cazamos. Ah, vamos aquí a este para comprar... Para carnadas, para... Para peces grandes, ¿no? Para pescar los peces grandes. Vamos. A comprar carnada para peces grandes. Ya no la he comprado. Esa se me activó, ¿qué días? Vamos a hacer la del pescado, que Julián quiere que pesquemos. Vamos a pescar, pero vamos primero a comprar la carnada. Entonces, sí, muchachos. Muchas veces en la vida no todo se soluciona con la muerte. O sea, creería yo que muchas veces... Yo mataría un tipo que se fuera millonario. Que fuera rico, si fue puta. Que no tuviera necesidad. Ese perro sí lo pelo. Para que le disfrute un culo. Pero... Pero un mal que está apoyado, el hijo de puta. Que está sufriendo como un... Mendigando ya. Ya para qué lo mata uno, weón. Ya la misma vida se encargo de cobrarle. Rambo usa flechas. Explosidas. Imagina la mierda, weón. Rambo. Rambo es una eminencia. Tengo calor, weón. Espere, espere que tengo calor. Yo tengo... Va, cambiame la ropa. ¿A esos manes qué? No, 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 no. Venga para acá, mal parido. Aquí está. Lo veo, no lo veo. Uy, ese que fatalito. Acá encima le hizo yo, loco. No, 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 no. No, 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 no. Que mata, le pegó ese loco, ¿eh? Vamos a robarlos. No, weón. Todavía no tengo la técnica. Todavía no tengo la técnica. Después me la prendo y verá. Esa es una carreta, una carreta con, con explosivos, ¿no? Creo que me la va a llevar lejos. Me la va a llevar por acá. ¿Por qué? Es una vela. Creo que me la va a llevar lejitos. No tengo munición. Tengo munición. Tengo munición. No se abre. ¿Se la lleva el perista? Ah, otra voz. ¿Se puede hacer eso? No sabía, weón. Listo, llévasela el perista. El perista está cerca. El perista está cerca. ¿Dónde está el perista? Oh, el perista está lejos. Vamos a ir al perista. ¿Al de Emerald Ranch? Oye, ¿dónde está Emerald Ranch? ¿Es el de Rhodes? Ah, de Emerald Ranch, cerquita. Ah, no. El perista de Emerald Ranch, esas. No está más cerca todavía. Listo. Ah, es que puedo hacer. No sabía, weón. Que yo podía robarme las carretes y ir a venderlas. No sabía, weón. Estaba sano. ¿Qué? Que uno aprende algo. Ahí. Qué bien, pucha. Uno aprende algo nuevo cada día en este juego, hermano. Ahí vamos a comprar los anzuelos. Estamos llevando la puta carreta, weón. Robando una carreta para... Así es, así es el lejano a este. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ve, ve, ve. Gracias.